¡Suscríbete al canal! Y sobre todo vamos a tener toda la información del boxeo nacional e internacional Así que nos ponemos los guantes, nos subimos a este ring de Alto Box porque así comienza Y dejar en claro que voy a buscar el título y que eso voy a hacer y voy a entregar mi vida, voy a dejar todo Bueno, como siempre, como ya es habitual, me acompaña en el programa Johnny Luna Bienvenido Juan, hace mucho que no nos vemos Bienvenido, sí, gracias Alexis por la bienvenida Hace un tiempo que no estaba presente, pero bueno, acá volvimos a formar parte de... Le vamos a contar a la gente que Juan estuvo viajando, él se da los gustos Estuviste en Buenos Aires Estuve en Buenos Aires Estaba muy estresado, yo lo notaba muy estresado Sí, le agradezco de paso al productor que me dio esta semana de licencia para poder hacer y completar algunos menesteres que tenía pendiente ¿Se siente bien ahora? ¿Tiene ganas de trabajar? Sí, ahora sí, ahora sí me siento bien y listo para contarle lo mejor del boxeo tucumano Bueno, arranquemos entonces, estuvo el 29 de septiembre en el Club Experimental Exactamente, estuvimos ahí en el Club Estación Experimental Que era un festival que en parte se venía postergando La idea era tener dos peleas estelares en las cuales iba a estar seleccionando Los que iban a formar parte de la selección tucumana Que van a estar compitiendo dentro de poco en Jujuy Fueron nueve peleas entonces Ya les repito que fueron dos para seleccionar los participantes que estarán en la selección tucumana Una de las peleas destacadas que tuvo en ese caso fue la de Diego Ruiz contra Juan Pérez Que la verdad que fue una exhibición del pequeño, del mini bad boy Del hermano menor del bad boy Tienen escuela, tienen muy buena escuela Recordemos que los Ruiz son una familia de boxeadores que se destacan No tan solo por su coraje sino también por su técnica Exactamente, estuvo también el padre de ellos, Rubén Y la verdad que se prestaba, era una tarde hermosa para ver boxeo Se juntó mucha gente, la verdad hay que decirlo En un club que siempre también se presta para que haya buen boxeo Ya que las instalaciones tienen en este caso una capacidad bastante importante En cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de público Fue mucha gente efectivamente Y bueno, vamos a mostrarle la pelea de Diego Ruiz Que la verdad que es para el deleite de todos ustedes Bueno, basta de palabras, compartimos las imágenes de lo que fue El gran pleito de Diego Ruiz Y bueno, vamos a mostrarle la pelea de Diego Ruiz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!